Mayitas, ¿no? Las mayitas son buenas. Mierda, una buena semea parece. Como Chucha Clips le gana su mail en medio, no jodas, está de cabeza el mundo. Mierda, una buena semea parece. 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 y tranquilo papi y 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 ya se alimentan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Intelechante! ¡Intelechante! ¡Vale! 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 ¡Aguanta como mierda! Pero... Pero el Morphin no tiene nada... Radiant Structure ¿Adrián juegas bien? ¿Qué hago pues? Lo intenté Lo intenté Mi Morph era muy guano No hizo nada La Queen se recuperó bien Pero faltó pues Faltó ahí un HC ¿Por qué no está el pase de audio con los puntos? ¿Por qué no está el pase de audio con los puntos? ¿En Immortal no sacan a la barra? La barra perdió un poco su valor Porque ahora se disipa con BKB Como que los timings no encajan Por eso la barra no es tan buena Si yo meto la barra El troll mete BKB Y aún así eso no es suficiente Más que nada la utilizan Para romper Link en siendo Legion De ahí no he visto muchas situaciones En donde compren a la barra